bienvenido a lo más vendido y mejor calificado tenis fila grand hill 90s los tenis fila grand hill 2 para hombre tienen todo el estilo clásico y moderno de los íconos del mundo del básquetbol estupendos también para tu porte casual regular este calzado en varios colores hecho por fila tiene una construcción de cuero y materiales sintéticos esto les brinda una mayor durabilidad y resistencia son de cuello alto que protegerán tus tobillos en todo momento podrás ajustarlos sencillamente en tus pies gracias a sus agujetas y lengüeta cuentan con una suela que está hecha de goma y espuma esto te brindará pisadas extra suaves y una gran tracción sin importar la superficie en la que camines construcción superior de cuero piel que incrementan la durabilidad del calzado construcción superior de material sintético que brinda comodidad material resistente cuello alto sistema de ajuste con cordones lengüeta para mayor comodidad suela de goma para mayor durabilidad y tracción sobre la superficie suela de espuma para pisadas suaves no pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto en la tienda en línea de amazon todos los enlaces en la descripción suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea